Éxodo capítulo 12, le pedí que lo buscase, versos 11, 12 y 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las introducciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primer cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. Y voy a leer Hebreos capítulo 9, verso 14. Usted puede respaldarse en la imagen que otorga la pantalla. Dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es muy interesante el contexto de la Escritura, porque los que le hemos leído la Biblia, le cuento a algún amigo nuevo que viene a la iglesia o que se ha acercado hace poquito. El origen de la redención por la sangre tiene comienzo en el Edén, en el comienzo de todas las cosas. En el que propio Dios, fue Dios el que vertió sangre de un animal inocente para cumplir el pecado de Adán y de Eva. Se requería para los culpables la sangre inocente. Y desde aquel día, el hombre ha tenido una teología innata de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22, entre sus expresiones dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces Dios reveló un plan secreto e infalible sobre la sangre. Cuando Él trazó el plan del éxodo, los hijos de Israel, de la esclavitud egipcia, fíjese que notable que las plagas habían fracasado en influir en Faraón en libertar a Israel. Pero se aproximaba la era o la hora del éxodo, éxodo divino, y donde la justicia de Dios ya no esperaría más. Es muy interesante porque los que sabemos de Biblia sabemos que el Señor le habló a cada familia israelita en una zona llamada Gosen, que matara un cordero, un cordero sin mancha, y aplicara esa sangre en los postes y en los dinteles de la puerta, en los ingresos de la casa. La orden del Señor fue que cada uno se quedase en la casa y permaneciera bajo la sangre. Nos cuenta el relato bíblico que el ángel de la muerte pasaba y donde veía la sangre hería al primogénito de Egipto. Donde no veía sangre hería al primogénito de Egipto. Es Éxodo capítulo 12, verso 13, en la parte final, señala allí. El ángel de la muerte pasaba y donde no veía la sangre hería al primogénito de Egipto. Esa sangre que marcaba y era una señal en las puertas de la casa, básicamente yo notaba algunos beneficios. Lo primero, la sangre los protegió, la sangre los libertó. La sangre les libertó de su historia egipcia pasada. Solo fue la sangre la que pudo quebrar la voluntad de Faraón. Un hombre que usó la intimidación vez tras vez, vez tras vez, y tenía al pueblo oprimido, no lo dejaba salir. Lógicamente era mano de obra gratuita. De ellos se aprovechaban y el pueblo vivía bajo la esclavitud. Fue la sangre la que salvó al arrepentido, pero fue la sangre, escuche esto, la que condenó al que se mostraba desafiante. Y la sangre puso en libertad a los cautivos en una sola noche. Las instrucciones de Dios incluían la orden que en la preparación del Éxodo, los israelitas leímos juntos, ¿no? Comieran hasta saciarse del cordero sacrificado y de ese pan sin leudar. Eso significa que cuando salieron de Egipto, salieron por la sangre, a través del agua, que fue el Mar Rojo, bajo la nube, esa presencia orientadora de Dios en el desierto, y ellos iban llenos del cordero que había sido muerto. Quiero que levante su mano y reciba esto. La aplicación para este pensamiento esta noche es que es igual para nosotros hoy. Si vamos a ser libertados de la esclavitud del pecado, nos seremos por la sangre vertida por Jesús en la cruz del Calvario, a través del agua del bautismo y bajo la nube de gloria de Dios, y llenos del cuerpo del cordero de Dios que fue quebrado por nosotros, porque lo que quiero rescatar esta noche es que hay poder en la sangre. Ese cordero sacrificado les proporcionó sanidad sobrenatural y salud. Dice la Biblia que entre la multitud, en el éxodo o en la caminata, en el transitar hacia la tierra prometida, no hubo enfermo entre la multitud. Habría varios textos para justificar. Solo le dejo el Salmo 105, verso 37, que dice que no había enfermos entre la multitud. Aquella, el Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata, y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Milagrosamente los enfermos se ponían de pie y salieron de Egipto, señores, porque hay poder en la sangre. Tengo cinco minutos, entusiasmese un poquito, daros más. Antes de esa plaga final, había una división marcada entre Israel y Egipto. Pero las plagas nunca llegaron a tocar Israel, pero fue esa noche, diga conmigo esa noche. Donde la división se hizo más notoria que nunca. Esa noche final. Puedes ir conmigo a la noche final. Era la noche final de esclavitud. Una noche histórica donde se marcaría como nunca antes la diferencia entre los que honraban a Dios y los que deshonraban a Dios. Los israelitas permanecían seguros, dice la Biblia, refugiados en sus hogares. Pero detrás de ese refugio, en sus hogares, se escuchaban los lamentos y los gritos, tal vez desgarradores de las familias acongojadas de Egipto, que llenaban el país de una frontera a otra, clamando por el dolor, por el juicio de Dios. Esa línea divisoria era francamente inexplicable. Era difícil de entender. Había un solo hecho que marcaba la diferencia y que lo hacía explicable. El poder de la sangre de Jesús. Cuando caía la tarde, cuenta el relato bíblico, veían a los judíos pintar los marcos. Por favor, le voy a regalar una brocha, un pincel. Tómenlo, por favor. Y veían a los judíos pintar los marcos. Y los egipcios, puede hacer el acting conmigo si quiere. Y los egipcios decían, están locos. Están locos, se burlaban, se reían, se reían. Porque la gente intenta racionalizar las cosas. Pero esa noche terminaron siglos de pobreza. Siglos de pobreza espiritual, física, mental. Solo fue cuestión de horas. Se abrieron las puertas de la prisión. Y escucha esto, me encanta decir esto. Que generaciones, generaciones que habían nacido en la esclavitud, en una noche fueron puestas en libertad. Bendito Señor. Voy a decirte algo. No lo subestimes a Dios. Dios es Señor de la historia. Y Dios puede mover una ficha en el ajedredo divino y cantar jaque mate. Y poner las cosas pata para arriba. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Mirá, termino diciéndote esto. Dios, Dios usó una expresión. Fue una expresión que usted la lee en las diferentes versiones de la Biblia, del castellano más actual o el más antiguo. Dice, la sangre será por señal. Dígame eso, por favor, acompáñame. La sangre será por señal. Si usted busca un diccionario, señal, bueno, lo que yo encontré es señal, dos puntos. Es una parte pequeña de algo mayor, coma, símbolo de algo mayor. Es decir, escuche esto, por favor, si lo quiere recibir en su espíritu. Usted que nos está viendo a través de internet. Si la marca de la sangre logró lo que sucedió en Egipto antes del nacimiento, antes de la muerte y antes de la resurrección de Cristo, imagínese lo que sucede con el episodio real del Calvario. Imagínese lo que sucede con el cordero allí en la cruz del Calvario. Yo quiero pedirte, Dios quiere que averiguemos toda esa potencia que hay en Dios y que vos y yo no vivamos debajo de tus posibilidades ni de las mías, porque el enemigo le teme a la sangre de Jesús. Y yo quisiera animarle a la iglesia que hoy rescate el valor de la sangre de Cristo. Porque cuando nos hallamos intimidados por el enemigo y no activamos el poder de la sangre y no usamos la fe, vivimos por debajo de nuestras posibilidades y hay cosas que están retenidas allí. Pero quiero rescatar que esto merece un amén de su parte, escúchelo. Hay poder en la sangre. Si lo percibimos y lo aplicamos en nuestra vida, algo poderoso Dios va a hacer. Hebreos 10, 9, dice lo siguiente, 10, 19. Hay un camino nuevo y vivo que Él ha preparado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. A ver esta versión. Así que, hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿El que sigue, por favor, el texto? Por su muerte abrió un camino, un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Habría mucho para decir de esto. Hay una buena opción. El instituto bíblico le puede formar a usted para que aprenda, aunque sea mucha gente que sé que lo sabe. Pero quiero que levante su mano al cielo. Diga conmigo, hay un camino. Vivo y nuevo. Vivo y nuevo. Nuevo y vivo. Póngase de pie, por favor. Quiero que lo reciban. Vamos a hacer algo profético esta noche. Levante su brocha, su pincel. Se nos dice que cuando Jesús murió al velo del templo fue rasgado, fue roto. Y que todos podemos entrar hoy en el lugar santísimo. Pero eso indica el deseo de Dios de alcanzar a la humanidad. Es como que Dios dice déjeme salir de la pequeña caja religiosa y permítame ir. Porque no estoy conforme con el compañerismo de una persona. La adoración de un sacerdote entraba una vez al año. Estoy buscando un pueblo de reyes y sacerdotes. Por eso Apocalipsis dice, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo, nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Quiero que lo recibas por la fe. Que lo atrapes en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Lo creas, lo creas, lo creas, lo creas, lo creas. Por el poder de la palabra. Quiero decretar proféticamente hoy en el nombre de Jesucristo que hay un camino vivo y nuevo que se abre para tu vida esta noche. Y en medio de una crisis inesperada que nos desorienta. Porque usted, hay momentos que, ¿dónde queda la soberbia humana? ¿Dónde queda? El poderío, los presupuestos militares, las naciones. La soberbia del hombre. Los pleitos que nos dividen, las contiendas. Tanto argumentación, tanto orgullo. ¿Dónde queda cuando se mueve una ficha así en el escenario de la tierra? El hombre queda, se da cuenta de su dependencia de Dios. Por eso hoy quiero que recibas esto. Usted no está solo, Dios está de su parte. Hay un camino vivo y nuevo que Dios está abriendo en el equipo de oración. Hay un camino vivo y nuevo. Y hay poder en la sangre de Jesucristo. Dije recién, no ignoramos la realidad, porque eso no es correcto. Pero sí tenemos una percepción de la realidad bajo los ojos de Dios, la óptica divina. Y quiero pedirte hoy que asumas en tu corazón que Jesucristo es el Señor en tu vida. Por lo tanto, aplica el concepto de que tú puedes apelar a la sangre de Jesucristo. Y tu casa será guardada, protegida por el poder sobrenatural. El calvario todavía sigue emanando vida. Váyase esta noche de aquí la carga emocional que usted prefiera. La lucha, las preocupaciones lógicas, las presiones normales de la vida. Pero sepa que usted no está solo, Dios está con usted. Y hay una bendición, active esa bendición. Diga, la sangre de Cristo cubre mi casa, mi vida, mi familia. Declárelo por la fe. Declárelo, no como un acto religioso, digamos un acto mágico. No, no. Sino con la firme convicción de lo que hacemos hoy. Le pido a los servidores de la copa del pan que vengan prontamente aquí. Porque vamos a comer el pan, la copa en este marco profético de creer que algo poderoso Dios va a hacer. Que una puerta grande Dios va a abrir y que el Señor peleará por sus hijos. Por favor, quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Por favor, si usted se ha identificado con esta palabra, hágamelo saber levantando su mano. Quiero orar para que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tus hijos. Mire, reciba lo que voy a decirle ahora. Es una frase emotiva, pero a mí me llega a lo profundo de mi ser. Escuche, cuando no te queda nada, te queda Dios. Y si te queda Dios, te queda todo. Reciba. Oiga, si no te queda nada, te queda Dios. Y si te queda Dios, te queda todo. Quiero que lo recibas por la fe. Mientras vos aplaudís, se rompe el tonor, se rompe la incertidumbre, se rompe la angustia. Dios dará victoria a su iglesia. Oro en el poder del acuerdo, que Dios bendiga la escuela de cita con la vida, que Dios bendiga cada iglesia satélite, la obra misionera. Declaramos que estamos cubiertos por la sangre del cordero, cada familia, cada familia que participa del cordero es guardada sobrenaturalmente por la sangre del cordero. Cada familia de miembro de esta casa es sobrenaturalmente protegida por la sangre del cordero y si aplica lo que hemos leído hoy, ningún mal tocará tu morada. Ciertamente el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oro que te bendiga Dios, que bendiga Dios, bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, que te vayas bendecido.